capítulo cincuenta y cuatro krishna derrota a todos los príncipes y se lleva a rukmini a duarka al hogar todos los príncipes dirigidos por yarashanda se enojaron mucho debido a que krishna había raptado a rukmini sobrecogidos por la belleza de rukmini se habían caído de los domos de sus caballos y elefantes pero ahora comenzaron a levantarse y a armarse apropiadamente recogiendo sus arcos y flechas empezaron a perseguir a krishna en sus cuadrigas caballos y elefantes para frenar su avance los soldados de la dinastía yaru se volvieron y les dieron la cara así comenzó una terrible lucha entre los dos bandos beligerantes los príncipes que se oponían a krishna eran dirigidos por yarashanda y todos eran muy expertos en la lucha comenzaron a disparar sus flechas a los soldados de yaru de la misma manera en que una nube salpica la faz de una montaña con torrentes de lluvia cuando la nube se encuentra estacionada en la faz de una montaña no se mueve mucho y por lo tanto la fuerza de la lluvia es mucho más severa sobre una montaña que sobre cualquier otro sitio los príncipes enemigos estaban determinados en derrotar a krishna y recobrar a rukmini de la custodia de él y lucharon con él tan severamente como les fue posible rukmini sentada al lado de krishna vio que las flechas del bando contrario llovían sobre las caras de los soldados de yaru en una actitud temerosa ella empezó a contemplar la cara de krishna expresándole su gratitud porque él se había arriesgado tanto solamente por ella con sus ojos inquietos parecía estar muy dolida y krishna pudo inmediatamente darse cuenta de lo que pasaba por su mente la animó con estas palabras mi querida rukmini no te preocupes por favor ten la seguridad de que los soldados de la dinastía yaru matarán a todos los soldados oponentes sin demora mientras krishna hablaba con rukmini los comandantes de los soldados de la dinastía yaru encabezados por el señor vararam quienes conocido también como sankarsana y por gada comenzaron a acometer con flechas a los caballos elefantes y cuadrigas de los soldados enemigos al no tolerar la actitud desafiante de estos a medida que la lucha se desarrollaba los príncipes y soldados del bando enemigo comenzaron a caer de sus caballos elefantes y cuadrigas en un corto lapso de tiempo se podía observar que millones de cabezas cortadas decoradas con yelmos y zarcillos habían caído en el campo de batalla las manos de los soldados estaban cortadas así como sus arcos flechas y masas las cabezas estaban apiladas unas sobre otras y los caballos estaban apilados unos sobre otros todos los soldados de infantería así como también sus camellos elefantes y burros cayeron degollados cuando los enemigos encabezados por yarashanda vieron que gradualmente los soldados de krishna los estaban derrotando pensaron que no sería prudente arriesgarse a perder la batalla tan solo por si su pala si su pala mismo debió haber luchado para rescatar a ruhmini de las manos de krishna pero cuando los soldados vieron que si su pala no era lo suficientemente competente como para luchar con krishna decidieron no perder su fuerza innecesariamente por lo tanto cesaron de luchar y se dispersaron algunos de los príncipes como asunto de etiqueta se presentaron ante si su pala vieron que si su pala estaba muy desalentado como alguien que ha perdido a su esposa su cara parecía marchita él había perdido toda su energía y todo el brillo de su cuerpo había desaparecido comenzaron a dirigirse hacia su pala de esta manera mi querido si su pala no te desalientes de esa forma perteneces a la orden real y eres el principal entre los guerreros no hay posibilidad de aflicción ni felicidad para una persona como tú porque ninguna de esas condiciones es perdurable llénate de coraje no te desalientes por este revés temporal después de todo nosotros no somos los hacedores últimos así como en manos de un mango las marionetas bailan así como la casi como en las manos de un mago las marionetas bailan todos nosotros bailamos por la voluntad del supremo y es sólo por tu gracia que sufrimos angustia o disfrutamos de felicidad las cuales por lo tanto se balancean igualmente en toda circunstancia toda la catástrofe de la derrota se debió a la naturaleza envidiosa del hermano mayor de rukmin rukmin habiendo visto que krishna se llevó a la fuerza a su hermana después de que la había planeado casarla con si su pala rukmi se sintió frustrado así que tanto él como si su pala quien era su amigo y a quien se había planeado como su cuñado regresaron a sus hogares respectivos rukmi muy agitado estaba determinado a darle personalmente una lección a krishna mandó buscar a sus propios soldados una falange militar que consistía de varios miles de elefantes caballos cuadrigas e infantería y equipado con este poder militar comenzó a seguir hacia krishna a seguir a krishna hacia duarka para mostrar su prestigio rukmi prometió ante todos los reyes que regresaban ustedes no pudieron ayudar así su pala a casarse con mi hermana rukmini pero yo no puedo permitir que krishna se lleve a rukmini yo le daré una lección ahora voy allá se presentó como un gran comandante e hizo un voto ante todos los príncipes presentes a menos que mate a krishna en la lucha y traiga a mi hermana de vuelta de sus garras no regresaré más a mi ciudad capital kundina hago este voto ante todos ustedes y verán que lo cumpliré después de vibrar así todas estas palabras actanciosas rukmi inmediatamente se montó en su cuadriga y le ordenó a su abriga que persiguiera a krishna dijo quiero luchar con él inmediatamente este pastorcillo de vacas se ha puesto muy orgulloso debido a su engañosa forma de luchar con los chatrias pero hoy le daré una buena lección ya que tuvo la insulencia de raptar a mi hermana yo con mis flechas afiladas ciertamente le daré unas muy buenas lecciones así pues este hombre rukmini carente de inteligencia e ignorante del alcance de la fuerza y actividades de la suprema personalidad de dios comenzó a proferir amenazas atrevidas con gran estupidez se paró luego ante krishna diciéndole repetidamente detente por un momento y lucha conmigo después de decir eso tensó su arco y disparó de inmediato tres flechas potentes contra el cuerpo de krishna luego condenó a krishna llamándole el más abominable descendiente de la enastía yaru y le pidió que se parara ante él por un minuto para que pudiera darle una buena lección estás llevándote a mi hermana tal como un cuervo que roba mantequilla clarificada destinada a usarse en un sacrificio simplemente estás orgulloso de tu poder militar pero no puedes luchar de acuerdo con los principios regulativos has robado a mi hermana ahora te despojaré de tu falso prestigio mi hermana puede quedar en tu posición en tu posesión sólo mientras no te clave al piso para siempre con mis flechas el señor krishna después de ver todas estas palabras locas de rukmi inmediatamente disparó una flecha y cortó la cuerda del arco de rukmi impidiéndole el que usara otra flecha rukmi inmediatamente tomó otro arco y le disparó otras cinco flechas a krishna al ser atacado por rukmi por segunda vez krishna cortó de nuevo la cuerda de su arco rukmi tomó un tercer arco y krishna otra vez cortó su cuerda esta vez para darle a rukmi una lección krishna personalmente le disparó seis flechas y luego disparó otras ocho flechas de esta forma cuatro flechas mataron a los cuatro caballos otra flecha mató al auriga y con las tres flechas restantes recortó la parte superior de la cuadriga de rukmi junto con la bandera habiéndose quedado sin flechas rukmi se auxilió con espadas escudos tridentes lanzas y otras armas similares usadas para la lucha cuerpo a cuerpo pero krishna inmediatamente las rompió todas de la misma manera al ser frustrado repetidamente en sus intentos rukmi simplemente tomó tomó su espada y corrió rápidamente hacia krishna como una mosca que vuela hacia el fuego tan pronto como rukmi llegó a krishna krishna rompió su arma en pedazos esta vez krishna tomó su espada afilada y estaba a punto de matarlo inmediatamente pero la hermana de rukmi rukmini comprendiendo que esta vez krishna no excusaría a su hermano se postró a los pies del loto de krishna y con un tono muy lastimoso temblando de miedo comenzó a suplicarle a su esposo rukmini primero se dirigió a krishna como yogesvara yogesvara significa aquel que posee opulencia y energía inconcebibles krishna posee opulencia y energía inconcebibles mientras que el hermano de rukmini solamente tenía limitada potencia militar krishna es inconmesurable mientras que su hermano tenía medido cada paso de su vida por lo tanto rukmi ni siquiera era comparable a un incendio insignificante ante el poder ilimitado ilimitado de krishna ella también se dirigió a krishna como el dios de los dioses hay muchos semidioses poderosos tales como el señor brahma el señor shiva indra y chandra krishna es el señor de todos estos dioses mientras que el hermano de rukmini no solamente era un ser humano ordinario sino que era de hecho el más bajo de todos debido a que no tenía conocimiento alguno acerca de krishna en otras palabras un ser humano que no tiene ningún concepto de cuál es la verdadera posición de krishna es el más bajo de la sociedad humana rukmini también se dirigió a krishna como jagatpati el amo de la manifestación cósmica entera en comparación con él su hermano solamente era un principio ordinario de esta manera rukmini comparó la posesión de rukmini con la de krishna y con mucho sentimiento le suplicó a su esposo que no matara a su hermano justamente antes del momento auspicioso de su casamiento con krishna sino que lo excusara en otras palabras ella exhibió su posición verdadera como mujer estaba feliz de obtener a krishna por su esposo justamente en el momento en que se iba a ejecutar su matrimonio con otro pero no quería que fuera a costa de la pérdida de su hermano mayor quien después de todo amaba a su buena hermana y quería entregarla a alguien que era de acuerdo con su propio juicio un hombre mejor mientras rukmini le imploraba a krishna por la vida de su hermano su cuerpo temblaba y a causa de su ansiedad su cara parecía marchita su garganta se ahogó y por su estremecimiento los adornos de su cuerpo se aflojaron y cayeron esparcidos al piso el señor krishna inmediatamente se compadeció y acordó no matar al tonto rukmini pero al mismo tiempo quería darle algún castigo ligero así que lo amarró con un pedazo de tela y tesquiló su bigote su barba y su cabello dejando algunos mechones aquí y allá mientras krishna se ocupada de rukmi de esa manera los soldados de la dinastía yadu comandados por vararán mismo destruyeron toda la fuerza del ejército de rukmi tal como un elefante en una laguna desecha el tallo débil de una flor de loto en otras palabras así como un elefante rompe la estructura entera de una flor de loto mientras se baña en una laguna asimismo el poder militar de los yadus acabó con las fuerzas de rukmi aún así cuando los comandantes de la dinastía yadu regresaron para ver a krishna todos ellos estaban sorprendidos de ver la condición de rukmi el señor bararam especialmente se compadeció de su cuñada que acababa de casarse con su hermano para complacer a rukmini bararam desamarró personalmente a rukmi y para complacerla aún más bararam como hermano mayor de krishna dijo algunas palabras de reprimenda krishna tu acción no es satisfactoria en absoluto dijo esta es una abominación muy contraria a nuestra tradición familiar cortar el cabello de alguien y afeitar su bigote y su barba equivale casi a matarlo cualquier cosa que rukmi pudiera haber sido él es ahora nuestro cuñado un pariente de nuestra familia y no debías haberlo puesto en esta condición después de esto para tranquilizarla el señor bararam le dijo a rukmini no debes lamentarte de que se haya hecho que tu hermano se vea muy raro todo el mundo sufre o disfruta los resultados de sus propias acciones el señor bararam quería recalcarle a rukmini que no debía lamentarse por las consecuencias que su hermano sufría a causa de sus propias acciones no había razón de ser demasiado afectuosa con un hermano así el señor bararam se volvió de nuevo a krishna y dijo mi querido krishna un pariente a pesar de que merezca ser muerto por haber cometido tal disparate debe ser excusado pues cuando tal pariente es consciente de su propia falta esa conciencia en sí misma es como la muerte por lo tanto no hay razón de matarlo de nuevo se volvió hacia rukmini y le informó que el deber corriente de chatria en la sociedad humana es tan firme que de acuerdo con los principios de lucha puede que el propio hermano de uno se convierta en un enemigo perteneciente al bando opuesto un chatria no vacila en matar a su propio hermano en otras palabras el señor bararam quería instruirle a rukmini que rukmini y krishna tenían razón en no mostrarse misericordial uno a otro en la lucha a pesar de la consideración familiar de que ellos eran cuñados sri balaram continuó informando a rukmini que los chatrias son emblemas típicos del modo de vida materialista se embanecen cuando quiera que hay una posible adquisición material por lo tanto cuando hay una lucha entre dos chatrias belicosos a causa de reinos tierra riquezas mujeres prestigio o poder ellos tratan de ponerse el uno al otro en la más abominable condición bararam le instruyó a rukmini que su afecto hacia su hermano rukmini quien había creado una amistad con muchas personas era una consideración perversa propia de una persona materialista ordinaria el carácter de su hermano no era en absoluto adorable si se considera su trato para con sus para con otros amigos y aún así rukmini como una mujer ordinaria era muy afectuosa con él él no era digno de ser su hermano y aún así rukmini era indulgente con él además de eso continuó bararam el considerar que una persona es neutral o es el amigo o el enemigo de uno generalmente lo hacen las personas que tienen el concepto corporal de la vida tales personas tontas se confunden por la energía ilusoria del señor supremo el alma espiritual tiene la misma naturaleza pura aunque está dentro de cualquier envoltura material pero aquellos que no son lo suficientemente inteligentes ven solamente las diferencias corporales entre animales y hombres entre letrados y analfabetos entre ricos y pobres etcétera que cubren al alma espiritual pura tal diferenciación que se hace tan solo basándose en el cuerpo es exactamente como la que se hace entre los fuegos ordinarios de acuerdo con los distintos tipos de combustible que consumen el tamaño y la forma de un fuego no cambian cualquiera que sea el tamaño o la forma del combustible que lo producen en forma similar en el cielo no hay diferencias de tamaño ni forma de esta manera balaram los apasionó con su instrucción moral y ética además afirmó este cuerpo es parte de la manifestación material la entidad viviente o alma espiritual por estar en contacto con la materia está transmigrando de un cuerpo a otro a causa del disfrute ilusorio y a esto se le conoce como existencia material este contacto de entidad viviente con la manifestación material no tiene integración ni desintegración mi querida y casta cuñada el alma espiritual es por supuesto la causa de este cuerpo material tal como el sol es la causa de la luz del sol de la visión y de las formas de manifestación material el ejemplo del brillo del sol y de la manifestación material es muy apropiado para comprender el contacto de las entidades vivientes en este mundo material en la mañana ocurre la salida del sol y el calor y la luz se expanden gradualmente a través del día entero el sol es la causa de toda la producción material y de las formas materiales es debido al sol que sucede en la integración y la desintegración de los elementos materiales pero tan pronto como el sol se oculta la manifestación entera ya no está conectado con el sol el cual ha pasado de un lugar a otro cuando el sol pasa del hemisferio oriental al occidental el resultado de la interacción debido al brillo del sol en el hemisferio oriental permanece pero el brillo mismo del sol es visible otra vez en el hemisferio occidental de forma similar la entidad viviente acepta o produce cuerpos diferentes y relaciones corporales diferentes en una circunstancia particular pero tan pronto como abandona el cuerpo presente y acepta otro no tiene nada que ver con el cuerpo anterior de forma similar la entidad viviente no tiene nada que ver con el próximo cuerpo que acepta siempre está libre del contacto con esta contaminación con esta contaminación corporal por lo tanto la conclusión es que la aparición y desaparición del cuerpo no tiene nada que ver con la entidad viviente misma así como las fases creciente y menguante de la luna no tiene nada que ver con la luna misma en los días de luna creciente pensamos erronamente que la luna se está desarrollando y en los días de luna menguante pensamos que la luna está disminuyendo de hecho la luna tal como es siempre es la misma no tiene nada que ver con tales actividades visibles crecientes o menguantes el tener conciencia de la existencia material se asemeja al dormir y soñar cuando un hombre duerme soña con muchos sucesos que son irreales y como resultado del sueño queda sujeto a diferentes tipos de aflicción y felicidad de forma similar cuando una persona está en la condición de ensueño de la conciencia material sufre los efectos de aceptar un cuerpo y renunciar a él en el estado de la existencia material en oposición a esta conciencia material existe conciencia de krishna en otras palabras cuando un hombre se eleva a la plataforma de conciencia de krishna se libera de este falso concepto de vida de esta forma srivaldram les instruyó en conocimiento espiritual se dirigió a su cuñada así dulce y sonriente rukmini no te aflijas por motivos falsos causados por la ignorancia uno se vuelve infeliz solamente por tener falsas nociones pero esta infelicidad inmediatamente es erradicada por conversar sobre la filosofía de la verdadera vida sé feliz solamente en esa plataforma después de obrir tal instrucción iluminadora de srivaldram rukmini inmediatamente se tranquilizó se contentó y ajustó su condición mental la cual estaba muy afligida por ver la posición degradada de su hermano rukmini en lo que concierta a rukmini ni cumplió su promesa ni fue exitosa su misión había venido del hogar con sus soldados y falange militar para derrotar a krishna y liberar a su hermana pero por el contrario perdió a todos sus soldados y su poder militar y lo personal había sido muy desacreditado y por ello se encontraba muy apenado más por la gracia del señor pudo continuar su vida hacia el destino fijado debido a que era un chatria pudo recordar su promesa de que no regresaría a su ciudad capital kundina sin haber matado a krishna y liberado a su hermana en lo cual había fallado por lo tanto lleno de ira decidió no regresar a su ciudad capital construyó una choza pequeña en la aldea conocida como boyacata y se dispuso a vivir allí para el resto de su vida después de derrotar a todos los elementos contrarios y habiéndose llevado a rukmini a la fuerza krishna la condujo a su ciudad capital duvarka y luego se casó con ella de acuerdo con el principio médico ritual después de este matrimonio krishna se convirtió en el rey de los yados de duvarka en la ocasión de su matrimonio con rukmini todos los habitantes estaban felices y en todas las casas había grandes ceremonias los habitantes de ciudad duvarka se complacieron tanto que se vistieron con los ornamentos y trajes más hermosos posibles y fueron a obsequiarles con sus regalos de acuerdo con sus recursos a la pareja recién casada krishna y rukmini todas las casas de yadupuri duvarka estaban decoradas con banderas festones y flores todas y cada una de las casas tenían un portón extra específicamente preparado para esta ocasión y en ambos lados del portón había grandes jarras llenas de agua la ciudad entera estaba aromatizada por la quema de incienso de alta calidad y en la noche había la iluminación causada por miles de lámparas que decoraban todos y cada uno de los edificios la ciudad entera lucía jubilosa en la ocasión del matrimonio del señor krishna con rukmini en todas partes de la ciudad había una profusa decoración con árboles de plátano y árboles de nueces de betel estos dos árboles se consideran muy auspiciosos en las ceremonias felices al mismo tiempo había una agrupación de elefantes muy numerosa que llevaban a los respectivos reyes de diferentes reinos amistosos que es el hábito del elefante que cuando ve algunos árboles y plantas pequeñas por su naturaleza frívola y juguetona los arranca y los lanza por aquí y por allá los elefantes reunidos en esta ocasión también esparcieron los árboles de plátano y de nueces de betel pero a pesar de tal acción producto de la embriaguez toda la ciudad se veía muy hermosa con los árboles lanzados por doquier los reyes amigos de los kurus y los pandavas estaban representados por detralastra por los cinco hermanos pandu el rey drupada por el rey santardana así como también por el padre de rukmini vishmaka debido al rapto de rukmini llevado a cabo por krishna inicialmente hubo algún desacuerdo entre las dos familias pero vishmaka el rey de vidarva al ser abordado por sri balaran y al ser persuadido por muchas personas santas fue inducido a participar en la ceremonia del matrimonio de krishna y rukmini a pesar de que el incidente del rapto de krishna no era un suceso feliz en el reino de vidarva raptar no era un asunto poco común entre los chatrias raptar era de hecho algo corriente en casi todos los matrimonios de todas formas el rey vishmaka desde el mismo principio estaba inclinado a entregarle su hermosa hija a krishna de una u otra manera su propósito había sido cumplido y por lo tanto se sintió complacido de participar de la ceremonia de matrimonio si bien su hijo mayor había sido desacreditado en la lucha se menciona en el padma purana que maharash nanda y los pastorcillos de vacas de brindavan participaron de la ceremonia de matrimonio los reyes de los reinos kuru, sanjaya, kaiqueya, vidarva y kunti fueron a duarca en esta ocasión con todos sus enseres reales la historia del rapto de rukmini llevado a cabo por krishna fue poetizada y los lectores profesionales la recitaban en todas partes todos los reyes reunidos y especialmente sus hijas quedaban pasmadas de asombro y se complacían mucho al oír de las actividades caballerescas de krishna de esta manera todos los visitantes así como también los habitantes de la ciudad de duarca se volvieron alegres viendo a krishna y a rukmini juntos en otras palabras el señor supremo el sustentador de todo el mundo y la diosa de la fortuna se unieron y toda la gente se sintió extremadamente jubilosa así termina el significado de bhaktivedanta del capítulo 54 del libro krishna titulado krishna derrota a todos los príncipes y se lleva a rukmini a duarca al lugar 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 Gracias.